La mañana del jueves 7 de mayo, mientras celebraba una ceremonia dedicada al Príncipe Harry de Inglaterra por haber culminado un servicio de la Fuerza de Defensa de Australia, una joven intentó besar en la boca al príncipe. Durante el evento realizado en la Casa de Ópera de Sydney, la joven mujer que se encontraba en el público portaba un cartel que decía Cásate conmigo Príncipe Harry, es tu última oportunidad. El mensaje llamó la atención del príncipe que se acercó a la mujer, quien le pidió permiso para besarlo en la mejilla, sin embargo la joven fue más allá e intentó besarlo en la boca.